Tú me engañaste así, fingiéndome tu amor, diciendo que me amabas y que me querías Con loca pasión, qué pena tengo yo, al saber la verdad, al ver que amas a otro Tú solo has querido es verme sufrir, qué pena tengo yo, al saber la verdad, al ver que amas a otro Tú solo has querido es verme sufrir Qué malos pensamientos has tenido conmigo En vez de darme aliento, me das este castigo Me dejas un abismo, me dejas un desierto Para vivir así, mil veces prefiero, mejor es morir Me dejas un abismo, me dejas un desierto Para vivir así, mil veces prefiero, mejor es morir Qué malos pensamientos has tenido conmigo